Tauro, vamos a ver cómo te va a ir esta semana. Ay, ya ando toda despeinada, pero después de hacer 12 videos, mis ángeles, con la cámara no está facilito. Y les advierto, antes de empezar, todavía me estoy peleando con la cámara, de repente me da pánico escénico, por más que me quiero mantener tranquila, no se crean que se puede tanto. Así es de que de repente me como las palabras, tartamudeo, etc. Y aquí todavía no aprendo muy bien cómo recortar, así es de que están saliendo los videos como van. Muchísimo cuidado con criticar a la abuela porque me enojo. Paciencia, mis ángeles, que esto va a ser cuando pasamos de lo caendo al micrófono. Y mírenme ahorita qué bien me hallo con el micrófono, nada más la cámara. Sí, esa cámara me pone nerviosa, me hace tartamudear. Imagínense, pero bueno, vamos a ver cómo me les va a ir esta semana. Ya saben, hay que ser condescendientes, con la abuela y pacientes sobre todo. Fíjate, Tauro, que tú has estado pues en varios remolinos esta semana tratando de pues acomodar tu vida sentimental, tu vida laboral. Estás como tratando de arreglar todo, pero no sabes por dónde comenzar. Con frecuencia estas cosas nos pasan a todos, es lo que yo denomino como un cambio de piel. Queremos un cambio, lo necesitamos, de repente lo que tenemos ya no nos llena, queremos cosas nuevas, pero pasa. Así es de que tómate las cosas con calma, la sensación que tienes ahorita con el paso de los días se te va a ir. Tú eres muy juicioso, eres muy inteligente y tú sabes cómo darle un reacomodo a tu vida sin que te afecte. Decisiones, pues sí, tal vez tengas que tomar, pero esta no es la semana para tomar decisiones, porque algunas de esas decisiones que tomes podían ser producto de las emociones o del momento y te me podrías arrepentir. Bueno, mis ángeles, yo no lo digo, es la energía de la semana y contra esa no podemos luchar. A todos los signos nos afecta por igual, pero de diferente manera. En este caso, a ti te puede llevar a tomar decisiones impulsivas y con esas son con las que hay que tener cuidado. De que te vas a renovar, pues sí. De que va a haber muchos cambios de ideas, pues sí. Pero de que van a ser para bien en tu vida, pues sí. No te me preocupes, los cambios siempre son buenos y si te ves obligado a tomar decisiones, tómalas sin miedo, pero eso sí. Las decisiones se toman cuando tenemos la cabeza fría, cuando estamos tranquilos y cuando no estamos discutiendo con nada. ¿Por qué? Porque cuando estamos discutiendo generalmente tomamos malas decisiones y después estamos arrepentidos. Así es de que mucho cuidado con tus decisiones esta semana, Tauro. En cuanto a las guerras de sentimientos con los casados. Tauro es muy bueno, es muy fiel, tercos, testarudos y muy buenos para alegar. Pero son buenas personas, son buenas mujeres, son buenos maridos, de verdad agarran el compromiso del matrimonio. Esta no es una semana para callarnos porque no queremos discutir. Esta es una semana en la que si tenemos algo que decir, hay que decirlo porque va a estar muy bendecida la comunicación. Y si de repente Aries trae algunas diferencias con su pareja que no ha querido tocar, hay que tocarlas esta semana de manera bonita sobre todo, con una sonrisa, sin enojarnos, hablando se entiende la gente. Y créeme, Tauro, que puedes solucionar muchos de esos problemas que traes ahorita con tu pareja y en tu vida en general. Pero hay que hablar, no solamente hay que callarnos porque no es que luego me va a hacer enojar y yo soy zen. Pues todos somos zen, pero en ocasiones en la vida hay que hablar, Tauro, y esta semana a ti. Te va a tocar hablar, te va a tocar decir esto no me gusta o no quiero esto, pero te va a beneficiar más de lo que te puede llegar a perjudicar. Lo que sí puede ser muy malo para Tauro esta semana es que se me aíslen. Hay que tratar de buscar hablar con nuestros hermanos, con nuestros amigos, no necesariamente necesitas ser presencial. La cosa es que no te me quedes por allá rezagado con tus pensamientos, sintiéndote solo porque la soledad es muy mala, consejera. Trata de esas decisiones que quieres tomar, comentarlas con la gente correcta, con esas personas que te pueden dar un buen consejo, con esas personas que son objetivas. Por supuesto, si nuestra mamá se lleva mal con nuestra esposa o con nuestro marido, no es a ella la que le vamos a pedir la opinión porque te dirá cosas como yo te dije que no te casaras con esa persona. Pero ahí vas, mira ahora no lo aguantamos, no, no, no. Ese nunca te combino. Ese tipo de comentarios no ayudan, mis ángeles. Así es de que vamos a buscar gente neutral que si nos va a dar un consejo no se base en lo que siente esa persona por la persona de la que vamos a pedir el consejo. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de ser objetivos y sobre todo, como les digo, de tomar decisiones con cabeza fría para que después no andemos arrepintiéndonos ni echándole la culpa a nadie de que no, yo no lo quería hacer, pero es que fulano me dijo o fulana me dijo, decisión que tomes que sea tuya. Y bueno, los casados, mis angelitos, la pareja no es adivina. Si ustedes se encierran en su propio mundo y no le comentan a su pareja absolutamente nada de lo que sienten ni de lo que piensan, pues mis ángeles, como les decía al inicio de este video, no esperen que la pareja sea adivina. Esta semana, si traen algún tipo de problema, ya les comenté que es muy buena para que dialoguen y créanme que se van a salir con la suya. Pero creo yo que aparte de hablar de los problemas que traigan, también hay que dejar que nuestra pareja sepa un poquito de nosotros. El que tú le permitas a tu pareja adentrarse un poquito más, que sepa un poquito más de ti. ¿Qué te gusta? ¿Qué te molesta? ¿Cuáles son las cosas que a ti te gustaría que dejara de hacer tu pareja? Que tu pareja te diga a ti cuáles son esas cosas que tanto le molestan, esas cosas que a ella o a él le gustaría que dejaras de hacer. Vamos a tomarnos esta semana muy en serio con el asunto de la comunicación y los que andamos con relaciones ahora sí que en stand-by o medio en la luz, medio en la sombra, vamos a tratar de recuperarlas, mis ángeles. Sobre todo si hay amor. No debemos dejar, mis angelitos, que la falta de comunicación termine con una buena relación. Por su parte, los solteros, esta semana, pues ya hablábamos de la soledad, mis ángeles. Hay varios signos, entre otros el de ustedes, que pueden sentirse solos o de repente pueden tener una gran necesidad de tener a alguien a su lado. Mis angelitos, vamos a llevarnos las cosas tranquilas para evitar situaciones de las que nos tengamos que arrepentir después. Tauro es muy delicado con el asunto de las parejas. Es muy tradicional. No le gusta a cualquier persona. Les gustan las personas que se comprometen, las personas que están, pues no sé, al pendiente de Tauro, así como Tauro está al pendiente de su pareja, viendo que no les falte nada. Tauro de repente cocina, limpia casa, hace de todo porque le gusta que la pareja se sienta bien. Pero Tauro también necesita sentirse bien con su pareja y esto no se logra fácilmente, mis ángeles. Lleva un proceso y cuando andamos con una persona para curarnos la soledad, es muy mala idea, así que muy atentos los solteros con esto. Por otro lado, Tauro, esta semana, para no meterse en problemas, puede negarse a dar consejos o ayudar a algunos amigos, algunos familiares. Mis angelitos, de nada sirve que ustedes sean unos verdaderos genios. De nada sirve que sean personas juiciosas que dan buenos consejos. Si se guardan todo eso para ustedes, hay que compartirlo, mis ángeles. Si me les piden un consejo esta semana, hay que darlo. Si me les piden apoyo, hay que apoyar. Si alguien les pregunta cómo hacer algo, por favor, hay que decirlo. Ustedes son personas muy generosas, pero esta semana como que sí pueden sentirse un poquito egoístas. No permitan esto, mis ángeles. Ustedes son personas que siempre están buscando ayudar a los demás. La gente lo sabe. Ustedes son personas que dan muy buenos consejos y por eso las personas les piden consejo. Sí, efectivamente, en ocasiones se pueden cansar de dar consejos y que de todos modos la gente haga lo que quiera y después tenerle que decirle a la gente, ves, yo te dije que te iba a pasar eso. Te dije y no me hiciste caso. Y ahora ahí estás. Después viene esta misma persona, nos pide un consejo y nosotros decimos no. No, ¿por qué no? Porque cada que te aconsejo, haces lo que se te da la gana y no, ¿para qué pierdo mi tiempo? No, no hagan eso. Si me les piden un consejo y esa persona ya se tropezó 40 veces en la misma piedra, que no quede por ustedes, vuelvan a dar el consejo y todos contentos en cuanto a tu salud. Y bueno, tu salud va a ser perfecta esta semana, es una buena semana para Tauro. Vas a andar muy dinámico, con mucha energía, pero esto no quiere decir que bajes la guardia. Acuérdate que está lloviendo, hay que cuidarnos, mis angelitos, no hay que exponernos demasiado a cambios de temperatura. Hay que tratar, mis ángeles, de cuidarnos la garganta porque esta semana sí el asunto del tema respiratorio sí lo vamos a tener a la orden del día. No, 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 no de ese bicho. El normal, las gripas, los resfriados normales, pero de todos modos no está de más que te cuides. Un poquito de cuidados no le hacen mal a nadie. Pero bueno, mis angelitos, mejorar un poquito la alimentación tampoco te va a caer nada mal. Esta semana con lo que sí puedes llegar a tener un poquito de problemas es con las rodillas, mis ángeles, y los dolores en el nervio ciático. Así es de que hay que bajar un poquito de peso y pues mejorar un poquito la alimentación, no está nada mal. Fuera de esto, tu salud va a ser bastante buena esta semana, así es de que hay que aprovecharlo. Y bueno, en el tema del trabajo. Hay que evitar la crítica esta semana. La gente va a andar un poquito sensible, sobre todo tus hermanitos de tierra y los de agua. Hay que tener mucho cuidado con lo que comentamos y sobre todo porque tú, Tauro, esta semana vas a andar muy perfeccionista, queriendo que todo vaya marchando como soldadito y que las cosas se hagan como se tienen que hacer. ¿Por qué? Porque para ti es lo correcto. La única manera de hacer las cosas es hacerlas como deben ser. Pero digamos que el resto de tus compañeros de trabajo no van a estar compartiendo tu misma idea. Y sí se pueden llegar a molestar bastante si tú les haces observaciones. Así es de que hay que tratar esta semana de ser pacientes con los compañeros y de no quererlos obligar a trabajar de manera adecuada. ¿Por qué? Porque te van a decir cosas como tú no eres el jefe o tú dedícate a lo tuyo y déjame a mí hacer lo que yo quiera. Y pues digamos que Tauro también va a andar un poquito sensible y pues lo que podría pasar aquí es que le digas cuatro frescas a alguno de tus compañeros y eso no es buena idea para nadie. Por otro lado, es muy probable que te molesten algunos comentarios, hasta las miradas te van a molestar en el trabajo esta semana. La semana en general va a ser una semana muy buena, como ya lo decía yo en el video del intro, la comunicación va a estar muy bendecida. Si nos dedicamos a las ventas o si nosotros en un momento dado tenemos algún trabajo, que nuestro trato sea al público, que firmemos contratos, etc. Esta es muy buena semana, no hay que echarla a perder. Si la comunicación va a ser muy buena, vamos a evitar los comentarios desafortunados para evitar que nos digan algo que no nos parezca ni contestar de mala manera. Tauro es muy elegante hasta para contestar, pero esta semana digamos que no vas a andar de muy buen humor y mejor nos evitamos problemas, Tauro. Más porque tú ya traes algunos compañeritos que pues ya te han aventado sus habladas o de repente tú no te sientes muy cómodo en su compañía y esta semana se podría desencadenar algún problema con ellos y por supuesto tú no lo quieres, ¿verdad? Yo tampoco quiero que tengas problemas. Y digo esto porque tú esta semana vas a andar muy sincero y si te preguntan, te caigo gordo, lo más seguro es que les diga sí, la verdad sí. Porque eres así, 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 así. Y ustedes dirán, pero abuela, eso es decir la verdad. Bueno, mis ángeles, yo aquí he tocado el tema de la verdad diez mil veces, muchas veces en los videos me dejan comentarios de, a mí me gusta la verdad, a mí no me gusta que me mientan, pero mis ángeles, seamos claros y seamos honestos. La gente siempre va por ahí diciendo que no les gusta la mentira, que a ellos les gusta que les digan la verdad, pero, ¿qué creen mis ángeles? Cuando nosotros decimos la verdad generalmente la gente se enoja y cuando les decimos una mentira piadosa, después nos dicen es que me engañaste, pues da igual mis ángeles, si les decimos la verdad se van a enojar. Y si decimos una mentira piadosa, pues igual se van a enojar, pero se van a tardar más. Así es de que esta semana, mis ángelitos, vamos a guardar la honestidad y la sinceridad para otro momento, porque esta semana no es buena idea para ustedes, mis ángeles. Pueden estar siendo demasiado claros y demasiado crudos con sus respuestas y esto me les puede generar problemas. Entonces esta semana, mis ángelitos, si tienen que hacer alguna crítica, si me les preguntan algo, antes de ser honestos, hay que reflexionar lo que vamos a decir, a quién se lo vamos a decir y cómo lo vamos a decir. Sí, jovencitos, cómo lo vamos a decir, porque luego, miren, la gente anda bien sensible y ustedes no quieren problemas esta semana. Por otro lado, esta semana también tenemos Radio Pasillo y Los Chismosos en primera línea. Mis ángelitos, esta semana eviten escuchar comentarios de otras personas hacia jefes y compañeros de trabajo. Eviten hacer ustedes esos comentarios y si se me pueden alejar de esta gente, mejor. Si les hacen algún comentario, pueden estar seguros que no va a ser un comentario que les hagan con buena intención. En realidad van con toda la mala intención de hacerlos hablar y después distorsionar lo que ustedes digan. Aquí el consejo es el que siempre les doy, el de siempre. Regálenle una sonrisita a esas personas y ya saben, hay que decir, ¡Ay, me encantaría quedarme, pero me tengo que ir! O simple y sencillamente, ¡Ay, tú siempre con tus cosas! Media vuelta y ahí los dejan con sus mitotes, mis ángeles. Acuérdense que muchas veces el escuchar un chisme, de alguna manera estamos participando. Y si la persona que está dando el chisme es un chismoso, por supuesto que él nunca va a decir nada y siempre va a buscar a una de las personas que comente lo que él comentó para echarle la culpa del mitote completo. Que este tipo de cosas no te pasen a ti esta semana, Tauro. Mejor no escuchar chismes, no prestarnos a ellos y no hacer comentarios ni de jefes ni compañeros. Porque esta semana, mis ángeles, para la mayoría de los signos, vamos a tener a los chismosos en primera línea y si hay problemas en el trabajo va a ser justamente por chismes y por malos comentarios. Así que esta semana en boca cerrada no entran moscas, mis ángelitos. Digo, más vale prevenir que lamentar. La semana, mis ángeles, puede ser muy buena si ustedes deciden que así sea. Ya saben que es lo que hay que evitar y... Y pues la comunicación, como ya les dije, va a estar en primera línea si es de que aprovechenla a cerrar contratos, a hacer citas, a ir a entrevistas. No se me queden pasivos esta semana porque la comunicación, mis ángeles, me los puede hacer ganar bastante dinero. Ya saben, bien atentos. Y bueno, mis ángeles, ya por último, con los amigos, con la familia. Creo yo que en cuestión de sentimientos, pues ustedes iban a estar con una guerra por ahí de a quién quieren a su lado, a quién no quieren. Esto, mis ángeles, pues es a lo que se les va a pasar, como ya les decía, también con la familia. Hay que cuidar lo que decimos, lo que prometemos y lo que hacemos. Es una semana buena para comunicarnos si tenemos problemas con alguien, pero no para comprarnos problemas ajenos. Tauro también es otro de los que debe de aprender a decir no. No basta, mis ángeles, con decir, es que me gustaría ayudar, pero no puedo en este momento. Pero tal vez sí pueda hacerlo más adelante. Sobre todo, mis ángeles, cuando nosotros sabemos que no podemos. Mejor decir de una, ¿sabes qué? Me encantaría ayudarte, pero no puedo. ¿Por qué? Porque no tengo dinero, porque no puedo faltar a mi trabajo, porque no tengo lo que me estás pidiendo. ¿Qué sé yo, mis ángeles? Pero esta semana hay que ser muy directos con nuestras respuestas para evitar que después nos traigan problemas. Por otro lado, mis ángeles, si nos sentimos solitos, hay que decirlo, como ya lo dije al inicio, es una buena semana, mis ángeles. Hay que acercarnos a la familia, hay que dejarnos abrazar, hay que dejarnos consentir, hay que dejar que la familia nos diga que nos quiere y nosotros también hay que decirle a la familia que los queremos. Esta semana no solamente te lo digo a ti, se los estoy diciendo a varios signos, que tu meta sea ir a la cama en la noche tranquilo, sabiendo que no estás peleado con nadie. Hay que irnos a dormir felices con toda la familia. Y en la mañana, antes de irte a tu trabajo, asegúrate de que lo que te acompañe sea un beso y una bendición. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a comenzar bien los días en el trabajo. Mis ángeles, te repito, no te prestes a dar opiniones que sean del todo sinceras para que no te me metas en problemas. Y bueno, esa sensación que tienes de que quieres hacer cambios, de que de repente no te sientes conforme con todo, es totalmente normal. Todos en el mundo en general andamos muy estresados. Tauro no es la excepción. Esta semana la energía, a pesar de que va a ser muy buena para los negocios, no lo va a ser tanto para nuestras relaciones personales. Por supuesto que a unos nos va a afectar más que a otros, pero sí nos va a estar afectando. Sin embargo, ya para el fin de semana vuelves a la normalidad, te vas a sentir bastante bien. Hay que evitar, mis ángeles, ser demasiado sinceros. Ojo, no solamente en el trabajo, también con la familia. Vamos a evitar que la gente tenga resentimientos o que sientan que los estamos atacando cuando en realidad lo que queremos hacer es ayudar. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con Tauro. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Y ya se la saben, si les gustó el video, regálenme un like. Ya sé que estuvo pésimo porque estuve nerviosa, pero no se apuren que poco a poquito vamos aprendiendo. Además, ¿saben qué? Yo siento que el audio está muy bien. Para mí es tres veces más fácil hacerles un audio que hacerles un video. Pero creo que con la cámara vamos a estar un poquito más cerquita. Nos vamos a sentir, pues, de tú a tú. Va a ser como si yo los tuviera aquí tomándose el cafecito, escuchándome y viceversa. Permítanme acompañarlos, mis angelitos. Y para eso me van a tener que tener un poquito de paciencia en lo que aprendo a manejar bien la cámara. Pero bueno, mis ángeles, les deseo una semana llena de bendiciones y de alegrías. Ya lo saben, suscríbanse a mi canal, compartan el video. Y perdonen a la abuela si no anda del todo hábil, pero rápido me acostumbro y rápido aprendo todo. Bendiciones, mis ángeles. Cuídense mucho y mil gracias por su tiempo, de verdad. Y no se olviden, ¿eh? Los quiere su abuela virtual. Gracias por ver el video.